Y pues estamos muy contentos, estamos en los ensayos, los ensayos están bastante pesados pero creo que al final, creo que vale la pena, estamos tratando de hacer una puesta en escena que la gente nunca olvide y pues le estamos echando muchas ganas, los musicales que ya todos conocen, además la musical está haciendo Benny Barba y estamos muy 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 contentos y bueno yo en la personal me agradecido con Pulisa, con Jack Boroboy, con Mario Boroboy por darme la oportunidad de interpretar a Bandeseco.